Música Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950. Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, centro de medicina nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, centro de jardinería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. Bien, en espera del contacto con Mercedes Meyer, les comento que algunos de los títulos, en la continuidad de lo que estábamos charlando recién con Federico y con Luis, algunos de los títulos de la jornada de hoy tienen que ver con el encuentro de la CGT, la Confederación General del Trabajo, en la conmemoración del Día del Trabajador, pero un día después, por supuesto, porque se trataba de lograr la mayor cantidad de convocatoria. El Consejo Directivo de la Central Obrera propuso alcanzar un amplio consenso político, económico y social, estoy leyendo el comunicado textualmente, que han emitido, un consenso político, económico y social que promueva el crecimiento, la producción y el trabajo. Se pidió hoy a toda la clase dirigente, es decir, incluido desde luego la clase política, pero también la empresaria, a representar a 40 años de la situación económico-social, ya que esto, dijeron, es indispensable para recuperar el rumbo hacia el desarrollo, la producción y el trabajo en pos de la justicia social y la inclusión. Además, la CGT reivindicó su derecho a participar en las decisiones políticas del peronismo, ya que el sindicalismo, dijeron, es una herramienta duradera y efectiva de concertación sectorial a través de las negociaciones colectivas. Es falso afirmar que los convenios colectivos son anacrónicos, en su dinámica está el espacio razonable de acuerdo y también en la evolución de las condiciones de trabajo y producción. Esto es el comunicado de la CGT. En este aspecto hay que debatir la reducción de la jornada laboral. La CGT por primera vez lanza esta suerte de postura al respecto. Hace poquitos días nos enterábamos que Chile, en un periodo de transición de 5 años, va a reducir su jornada laboral, con lo cual estiman que, a contamano de lo que pudiera parecer, se va a incentivar la producción, además de crear fuentes de trabajo. Bueno, la CGT argentina, que no se había manifestado ni en apoyo ni en rechazo a tal cuestión, ahora lo hace por la positiva. Hay que debatir la reducción de la jornada laboral para estimular el empleo y distribuir el capital, dijo, o dice, mejor dicho, este comunicado. Les contamos entonces, hace ya un rato, acerca de tiempos preelectorales, aunque en algunos distritos las elecciones ya se han producido. Mendoza, por ejemplo, fue la última hace un par de días. Y Santa Fe, bueno, se prepara también para lo suyo. Y en este aspecto, hace pocos días, se presentó un nuevo frente, ¿no? Un frente amplio, que integran varios partidos, recién lo comentábamos. Y uno de sus integrantes, una, perdón, es Mercedes Meyer, quien es benadense. Su apellido, sin ninguna duda, trae las reminiscencias de la trayectoria de su padre, Roberto. Y con él ya tenemos el gusto de dialogar. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenas noches. Gracias por participar del programa. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Isabel. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy gusto estar acá. Muy bien, muy bien, muy contentos. Venimos de Casilla, estamos recorriendo la provincia con la presentación de este Frente Amplio por la Soberanía. Y bueno, con las repercusiones que van llegando. Y para nosotras, particularmente para mí, es una alegría porque ser protagonistas de un plan en este momento de tanta incertidumbre, en un espacio que va convocando diferentes fuerzas políticas con las que en algún momento compartimos algunos puntos, en algunos momentos fuimos separados, pero vamos confluyendo, me parece, en un presente que es imprescindible para este momento de coyuntura electoral, de coyuntura política, donde este 2023 parecería ser un punto de inflexión en una crisis de representatividad muy grande. Eso no cabe duda, ¿no? Ambas cosas que dijiste, punto de inflexión y crisis de representatividad. Mercedes, es un detalle tal vez secundario, pero de todos modos te lo pregunto. Lo de Frente Amplio trae la automática reminiscencia del Frente Amplio uruguayo. ¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, las diferentes fuerzas que componemos este Frente, tenemos un afluente que es soberanía popular, que es la fuerza que conformamos con Carlos del Frade, Alberto Cortés y demás, y por otro lado está todo aquello que hasta hace poco tiempo era el Frente Amplio progresista. Entonces, a partir de que una parte del socialismo y del radicalismo se junta con el PRO, la UCD y todo lo que significaba en este momento lo más peligroso de la política santafesina, bueno, ese Frente Amplio progresista se desarma y confluimos con, por ejemplo, el espacio de bases que destreza Claudia Balagué, el espacio de Fabián Palo Oliver, del fascismo auténtico, y bueno, hay en este nombre de Frente Amplio por la Soberanía una combinación de estos dos afluentes. Está bien, está claro. Algunos analistas dicen que cuando hay etapas de incertidumbre y de falta de representatividad, como vos bien decías, y yo coincido con eso, el votante busca alternativas tanto por derecha como por izquierda, ¿no? Lo estamos viendo con fenómenos que se dan a nivel nacional. Ustedes están en la otra punta del espectro. ¿Qué ofrece o qué ofrecería hoy, en términos concretos, de práctica política o de práctica ejecutiva, digamos, este Frente que vos integrás, Mercedes? Sí, efectivamente, como vos decís, creo que hay un momento, un nuevo mundo. Uno podría hablar de la situación internacional, pero prácticamente hay un mundo que se va ubicando, donde los nacionalismos van creciendo y, como en otros momentos de la historia, esos nacionalismos pueden significar la derecha extrema o también las revoluciones y los programas que las izquierdas siempre hemos levantado. En este momento creo que estamos en la Argentina en un debate que empieza a ser inminente estas cuestiones. Para nosotros es imprescindible poder, en este momento, recuperar soberanía. La Argentina está totalmente entregada a potencias extranjeras, con una economía riquísima. Es mentira que la Argentina es pobre, que la Argentina no sirve. Acá han crecido todos los factores. Bueno, hay cosecha récord. No este año, ¿no? No quiero ser ingenuo. No, no, desde luego que no. Desde luego no. Pero sí es cierto que hubo facturación récord de las exportadoras, por ejemplo, el año pasado. También hay producción récord y por eso también ha bajado el desempleo. Sin embargo, esas riquezas y la economía está concentrada en pocas manos y extranjeras. Por lo tanto, la provincia de Santa Fe, como nosotros siempre expresamos y particularmente Carlos del Fradel lo lleva a la legislatura, entendemos que en primer lugar hay que poder hacer que paguen más los que más tienen. Una cosa sencilla, pero que en Santa Fe hoy es al revés. Por ejemplo, Cargill, Bunge, Dreyfus, Vicentín no pagan impuestos a los ingresos brutos y sí los paga cualquier comerciante de la ciudad de Venado Tuerto o de donde sea. Así es. Por otro lado, poder recuperar las palancas claves de la economía. En este sentido, estamos discutiendo de quiénes tienen que ser los puertos. Hoy están concesionados, por ejemplo, el puerto de Rosario es de la provincia de Santa Fe, sin embargo, está concesionado a Vicentín y a los fascistas de Ultramar. Así lo mismo sucede con el puerto de Villa Constitución, Santa Fe y Reconquista. Bueno, Reconquista ahora se recuperó. Y también una cuestión que hace a lo cotidiano, y que particularmente Carlos tiene libros enteros escritos sobre la cuestión del narcotráfico. Siempre esa cuestión tiene dos caras. Por un lado, el narcotráfico que crece, que creció y que tiene que ver también con que el Estado argentino y el Estado argentino no saben lo que entra y lo que sale por nuestro río en particular, porque todo eso está en manos extranjeras, acá hay 18 terminales, lo que hace al Gran Rosario, y 16, donde está en la declaración jurada de lo que exportan. Y, por otro lado, una hipocresía en cuanto a los presupuestos destinados a salud, educación, tratamiento de adicciones, cultura, deporte, con siempre el argumento de que la frazada es corta. Y ahí volvemos a la cuestión de que es una Santa Fe rica, lo que pasa es que hay que poseer la riqueza para redistribuirla. Y eso es lo más concreto que tenemos, con propuestas como, bueno, desde ya, defender la educación pública, la salud pública. Claudia Balaguez, una ex ministra de Educación, que en estos tiempos se extraña mucho, ¿no? Porque después de lo que fue esta gestión provincial, la verdad es que uno valora lo que se hizo antes. Entonces, son valores, además, que se ponen en discusión con un cabalo con peluca, como es mi ley, donde habla de vouchers, ¿no? Para educación, me parece que de poder defender esos pilares, los derechos que conquistamos, nosotros entendemos que sin soberanía, sin que seamos la mayoría los que discutimos qué producir, cómo y para quién, no va a haber medio ambiente, ambiente que sobreviva, no va a haber planeta que sobreviva. Y también la cuestión de los derechos que conquistamos como sociedad, y particularmente lo digo como mujer, en estos años, donde hemos avanzado muchísimo. Y, bueno, hay que defender lo conquistado ganando también más derechos laborales. El presidente escuchaba lo que comentabas sobre la CGT. Sí. Bueno, acá se quiere implementar una gran reforma laboral en general. Han pasado, acá en Cantafé, lamentablemente se adhirió a la nueva ley de ART, a la ley de ART del marxismo. Y, bueno, eso hay que poder revertirlo, por ejemplo, y, bueno, defender los derechos laborales que hoy están por el piso. Mercedes, los frentes tienen una larga tradición en la política argentina y, de hecho, se están reproduciendo en sus distintos espacios ideológicos en el país ahora. Luego, como de alguna manera lo demuestra... No puedo decir nada, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me escuchás, Mercedes? No sé si me escucha, me parece que no, porque no me contesta. No sé si me escuchás. ¿No? Hola, hola. Ah, ¿ahora te escucho? ¿Me escuchás, Mercedes, ahora? Sí. Ahora sí. Ahí te escucho. Bien. No te decía, lo reitero por las dudas, que los frentes tienen una larga tradición, electorales, tienen una larga tradición en nuestro país y, de hecho, se están reproduciendo ahora en sus distintos espacios ideológicos, digo, en la nación y en la provincia, ¿no? Pero después viene el momento de gobernar y ahí las cosas empiezan a chirriar un poco. ¿Cómo ven ustedes esto, no? Teniendo en cuenta que si bien hay denominadores comunes obvios, también son distintas expresiones, ¿no? ¿Cómo se plantean ustedes eso en el caso de llegar al poder? Nosotros en este 2023 apostamos a tener más fuerza en los lugares legislativos, por eso hemos puesto a nuestros mejores candidatos y candidatas en la lista de diputados provinciales, nuestras principales referencias ahí, en perspectiva, ¿no? A hacer crecer este espacio, entiendo también que esto es un espacio de convocatoria, de invitación a más sectores de la política santafricina. Entendemos que no es todo el peronismo igual, no son todos los radicales lo mismo, así como se demostró también en ese congreso del Partido Socialista, ¿no? Así es. Entonces, este es un espacio que empiezan, que nace en este 2023 con perspectiva de gobernar, el otro día en Venado Tuerto decíamos que queremos gobernar en el 2027, apostamos a eso y creo que el plan de gobierno es poder poner de pie un programa que no se rinda ante el poder real, poder discutir las cuestiones de fondo, poder entender la dimensión de los enemigos para poder también abrazarnos entre los que tenemos que ser amigos, ¿no? Creo que hoy los dos frentes, particularmente unidos para cambiar Santa Fe, es una expresión de entrega total, a mí la verdad es que me aterra la posibilidad de que el macrismo dirija la provincia de Santa Fe, gobierne con los Vicentín, con los que han recortado el Ministerio de Salud a nivel nacional, creo que eso es muy peligroso, hasta hay propuestas, ¿no? De portación de armas, bueno, me parece eso muy delicado y al mismo tiempo entiendo que este gobierno, particularmente el de Omar Perotti, también ha claudicado y va a pedir permiso siempre a la Bolsa de Comercio del Rosario para hacer tal o cual política. Entonces, desde allí, también nuestra cuota en esta construcción significa, a mi entender, una esperanza y que esto que decís de gobernar, bueno, habrá que ir haciendo un camino. Hasta ahora vamos a apostar para fortalecer lo legislativo e ir encontrándonos como ya nos vamos encontrando en las diferentes localidades. Y esperamos también poder hacerlo a nivel provincial con más fuerza para el 2027. Hablando de eso y para terminar, Mercedes, ¿tienen ustedes ya referentes aquí en el Departamento General López, en Venado Tuerto específicamente? Bueno, allí siempre está... El año pasado, en el 2021, pudimos presentar una lista de concejales con el profesor Mario Sotomayor, que encabezó esa lista con un grupo de compañeros y compañeras de la Ciudad de Venado. Ahí también está mi viejo, el tío Meyer, que ha sido para todos ustedes. Pero bueno, mi viejo, ahí colaborando y siendo parte de esta construcción. También hay compañeros en Firmat, en Rufino, en Carrera. Así que seguramente vamos a poder presentar una lista allí también con los compañeros y compañeras de este Frente Amplio por la Soberanía, que componemos 10 espacios políticos. Así que va a haber también afluentes desde esas otras identidades para con las listas locales y departamentales, porque hay que también hacerle frente ahí a Enrico, ¿no? Te despido aquí. Me dicen que tenés desactivada la cámara, no sé si se ha arreglado eso. Ahí estoy, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí te veo tu rostro. Te decía, te despido, pero seguramente volveremos a charlar. Y bueno, en la medida que vaya avanzando el proceso electoral, también viendo qué cosas se van produciendo, ¿no? Desde ya te agradezco mucho, Mercedes, por habernos atendido en este ratito del programa. Un gusto charlar con ustedes, particularmente con vos, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo para vos, Mercedes. Que andés bien. Muy buenas noches. Mercedes Meyer es integrante de este Frente Amplio por la Soberanía Popular, es de muy reciente lanzamiento formal. Se venía conversando de esto hace rato con referentes como Rubén Justiniani, con Carlos del Frade, también con ella, por supuesto, Palo Oliver y, bueno, hay unos cuantos referentes, la ex ministra Balagué. Bueno, ahora ya esto se ha formalizado, ustedes veían imágenes del lanzamiento formal, que fue hace pocos días, y ya comienzan a recorrer territorio, ¿no es cierto? Usted sabe que Santa Fe es muy grande y, por lo tanto, hay que caminarla, como se dice popularmente, y bueno, ya ha comenzado a hacerse. Quisimos acercarnos a través de ella, que es una benadense, una también, a pesar de su juventud, es una, entre comillas, veterana en la militancia política, para saber exactamente cuál es el perfil, aunque uno más o menos puede percibirlo, desde luego, cuál es el perfil político de este frente amplio que va a competir. Si bien ella aclaró, vamos por las bancas esta vez, ¿no? Vamos más por el aspecto legislativo y no tanto por el ejecutivo, eso apostaríamos para el 2027. Muy bien, es una estrategia como tal respetable. No sé si ya estamos para nuestro pase. ¿Todavía no? Bueno. Muy bien. Mientras tanto, entonces, mientras llegamos a esa instancia, les cuento que hay más títulos. Uno de ellos, importante, sin duda, es lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil hay una delegación de importancia, por la cantidad de personas, casi medio gabinete, encabezado, desde luego, por el presidente Alberto Fernández, que a las 17.45, a las 6 menos cuarto, hace unas horas, ingresaban al Palacio de la Alborada, en Brasilia, acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, Santiago Cafiero de Relaciones Exteriores y Agustín Rossi, el hombre de aquí, de Santa Fe, que es jefe de gabinete. Desde luego, estaban allí los presidentes, el local, Lula da Silva, y el visitante, Alberto Fernández. Los funcionarios analizaron las relaciones bilaterales y los acuerdos entre ambas naciones. Se considera que se está en vísperas de una suerte de, digamos, arreglo o acuerdo, para reiterar el término, de mucha magnitud entre dos países que ya tradicionalmente llevan una relación comercial, que como lo decía Sergio Massa ayer, si bien son competidores, también son aliados. Son las dos cosas al mismo tiempo, Brasil y Argentina. Lula da Silva, en una frase, encerró el concepto, dijo, Argentina y Brasil juntos son más fuertes. Una alegría recibir al amigo Alberto Fernández. Son hermanos, Brasil y Argentina, y tendremos relaciones cada vez más prósperas con uno de los mayores socios comerciales de Brasil y de nuestra industria. Somos más fuertes, dijo Lula da Silva. Bueno, hoy van a cenar juntos y pasará la noche el presidente y su comitiva en el Hotel Meliá de la capital brasileña. Ya Massa se cortó por su lado y comenzó el diálogo con empresarios brasileños con el fin de agilizar el comercio bilateral con aquel país. Recordemos que la Argentina tiene elementos que Brasil no tiene, que son las cartas fuertes que nuestro país va a poner sobre la mesa en un eventual acuerdo de mutua conveniencia. Litio, el cobre, como comentábamos ayer, un elemento muy, muy importante, sobre todo en las provincias del noroeste, está presente y que a ambos lados de la cordillera compartimos ese bien con Chile. Y bueno, muchas otras cosas, el petróleo, el gas, el agua, etcétera, etcétera. Ya estamos en las 20.31 y ya están nuestros compañeros. Los saludo. Renata, Manuel, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, Abel. Buenas noches. Buen martes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, la verdad que sí, disfrutando de esta jornada. No hay que decir que fue tan simple regresar para algunos a la actividad laboral hoy, aunque bueno, nosotros seguimos, ¿cierto? Ayer también hemos podido acompañarlos en el Día del Trabajador. Pero bueno, por cierto, saludo para todos, porque todos los días, y bueno, definitivamente es una nueva oportunidad para acercarles mucho contenido y mucha información, para darle continuidad también afuera de agenda. Yo cuando miré que nos preguntó cómo estamos, te miré por la cuestión del tiempo. Me parece que hoy ya lo vamos a profundizar, pero hoy fue un día realmente otoñal. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes lo sabrán desde luego, en todo caso se lo contamos a los televidentes. Se dio a conocer hace, en la jornada de hoy, un informe del Servicio Meteorológico Nacional en donde se adelanta que el invierno, que está con nosotros dentro de un mes y un poco más, va a ser uno de los más cálidos de la historia. Es decir, vamos a tener un invierno, no sé si con calor, pero no con el frío riguroso del año pasado. Eso ya está confirmado, ¿no es cierto? Bueno, mejor, porque creo que el temor era que sucediera lo contrario, que se viniera un frío tan extremo en relación a este verano que hemos tenido, que por supuesto se puede suponer o contemplar que a raíz de diferentes indicadores ambientales, entre tanto más, podría generar que vaya en aumento de las temperaturas, pero la verdad que yo todavía venía contemplando la posibilidad de que sea un invierno bastante crudo y sí, a través de estos datos, al menos apacivo a eso. Espero que no tengamos el calor sofocante, que no nos desconcierte tanto, pero bueno, un invierno otoñal, primaveral. Vamos a tener un invierno no tan frío, por lo menos no tan extremo, y con menos lluvias que lo habitual, que ya eso implica un elemento inquietante, ¿no? ¿De dónde venimos con ese problema? Se supone que no será tan severo en ese aspecto, pero que no habrá tanta lluvia como es habitual en ese lapso, ¿no es cierto? Sí, que dicho sea de paso, según venían anticipando, incluso aquí en Noticias en HD, en los diferentes programas, incluso con vos, Abel, hemos consultado a diferentes profesionales que anticipaban la posibilidad de que el mes de marzo, el mes de abril, finalmente fueran meses llovedores o al menos se orientaran a estas características y finalmente no es lo que sucede. No pasó absolutamente nada. Bueno, chicos, los dejo con toda la información, el caudal informativo que seguramente ustedes tienen y nos reencontramos mañana en este pase, si les parece bien. Así será, Abel. Hasta mañana, que termines de la mejor manera el martes. Igualmente para ustedes. Chao, buenas noches. Buenas noches. Y así pasaba nuestra conexión. Le agradecemos a Abel Pistrito, que como siempre, de 20 a 20.30 está con su propuesta fuera de agenda. Ahora llegamos nosotros para hacer noticias en HD Edición Central, pero si te parece, cumplimos con la tanda publicitaria, la presentación del programa y luego sí iniciamos correctamente con Noticias en HD en esta edición de martes. Una producción.